¡Cocomelon! ¡Cocomelon! ¡It's Cody time! Al despertar me estiro así Lo hago así, lo hago así Al despertar me estiro así Antes de salir ¡Sí! ¡Sí! Como mi desayuno así Lo hago así, lo hago así Como mi desayuno así Antes de salir Mi cara yo la lavo así Lo hago así, lo hago así Mi cara yo la lavo así Antes de salir Mi ropa yo la escojo así Lo hago así, lo hago así Mi ropa yo la escojo así Antes de salir Mi mochila preparo así Lo hago así, lo hago así Mi mochila preparo así Antes de salir De mamá y papá me despido así Lo hago así, lo hago así De mamá y papá me despido así Antes de salir ¡Pepinillos! Bien Estoy listo para mi primer día de escuela Adiós, pepinillos Olé, 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 olé Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Vamos a jugar, jugar, jugar En dos equipos Olé, 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 olé Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Usemos los pies, pies, pies Y no las manos Olé, 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 olé Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Vamos a patear, patear, patear Patear el balón Olé, 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 olé Y el balón pasar, 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 pasar Pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar Pasar el balón Olé, 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 olé Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Hagamos una finta, finta, finta Para lejos llegar Olé, 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 olé Anotemos ya, ya, ya. Marquemos un gol. Anotemos ya, ya, ya. Marquemos un gol. Sí, sí, sí. 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 Es muy divertido. Es doble la diversión. Sí, yo juego. Tú juegas tan bien. Comparte y todos reirán. Muy bien, niños. Juguemos adentro. Juntos vamos a jugar. Compartir y disfrutar. Los dinosaurios rugirán. Oh, no. Solo tenemos uno. Cuando compartimos, todos nos divertimos más. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Es doble la diversión. Es doble la diversión. Yo juego y tú juegas tan bien. Comparte y todos reirán. Compartir es muy divertido. Es doble la diversión. Yo juego y tú juegas tan bien. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Es doble la diversión. Cuando trabajamos juntos, todos nos divertimos más. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Es doble la diversión. Compartir es muy divertido. Yo juego y tú juegas tan bien. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Compartir es muy divertido. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. Los bebés en el bus dicen guau, 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 guau. Los bebés en el bus dicen guau, guau, guau por toda la ciudad. Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh. Las mamás en el bus hacen shh, 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 por toda la ciudad. La bocina en el bus hace pip, 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 pip. La bocina en el bus hace pip, pip, pip por toda la ciudad. El motor del bus va brum, 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 brum. Brum, brum, brum. El motor del bus va brum, 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 brum por toda la ciudad. La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el bus va arriba y abajo por toda la ciudad. Las luces en el bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces en el bus van a parpadear, por toda la ciudad. Los papás en el bus dicen amo a mi familia, amo a mi familia, amo a mi familia. Los papás en el bus dicen amo a mi familia, por toda la ciudad. Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero. Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane Horneas como el pastelero, el pastelero, el pastelero Sí, horneo como el pastelero que vive en Coco Melon Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane Yo me parezco al pastelero, al pastelero, al pastelero Yo me parezco al pastelero que vive en Coco Melon Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane Yo conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Yo conozco al pastelero que vive en Coco Melon Lane Somos los niños pasteleros Tú conoces a los niños pasteleros Pasteleros, pasteleros Tú conoces a los niños pasteleros que viven en Coco Melon Lane Haces entregas como el pastelero, pastelero, pastelero Agua entregas como el pastelero que vive en Coco Melon Lane Tú conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero Tú conoces al pastelero que vive en Coco Melon Lane Vamos, el auto hay que lavar Que lavar, que lavar Vamos, el auto hay que lavar Limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar Que mojar, que mojar Primero el auto hay que mojar Limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar Que frotar, que frotar Y con jabón hay que frotar Limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar Enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar Limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar A secar, a secar Vamos con toallas a secar Limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar A encerar, a encerar Y luego vamos a encerar Limpiemos todos juntos El auto está listo y brilla ya Brilla ya, brilla ya El auto está listo y brilla ya Porque lo hicimos juntos Sé que puedes Rueda, rueda Con un paso a la vez Sé que puedes manejar Uno, dos Uno, dos Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Bicicleta manejar De nuevo quiero intentar Se ve tan fácil y especial Bicicleta manejar Cuando los veo pasar De nuevo quiero intentar De nuevo quiero intentar Sé que puedo Si lo haré Sé que puedo Será genial Sé que puedo Puedo fallar Podré hacerlo Podré hacerlo Tal vez no Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Busca en tu corazón Busca en tu corazón Y así podrás ver tu valor Ten, ósalo, cara valiente Asustarse es normal Solo tú lo cambiarás Juzga en tu corazón Y así podrás ver tu valor Vas a hacerlo Si lo harás Vas a hacerlo Es genial Vas a hacerlo Lo verás La bici montarás Puedo hacerlo Si lo haré Puedo hacerlo Es genial Puedo hacerlo Lo verán La bici ya sé usar Chau 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 Un pastel Un pastel Un pastel Un pastel Hay que hacer Y que sea pronto Para comer Mezcla a plana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Un pastel Hay que hacer Un pastel Y que sea pronto Para comer Mezcla a plana Decóralo también Y cuando esté listo Sabrá muy bien Un pastel Un pastel Un pastel Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, habla, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Con chocolate lo voy a mezclar Rico será porque es para ti Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, habla, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, habla, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Ya llegamos Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar, a solo observar, juntos mirarán y todos nombrarán, vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un águila. ¿Qué es lo que ven? Ciervos. ¿Qué es lo que ven? Un lago. ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris. Es especial, juntos pasear, hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos. Hay que jugar, a solo observar, juntos mirarán y todos nombrarán, vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un cactus. ¿Qué es lo que ven? Un arbusto. ¿Qué es lo que ven? Roca. ¿Qué es lo que ven? Un tren. Es especial, juntos pasear, hay que jugar y solo observar. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos, aún no, ya llegamos. Hay que jugar, a solo observar, juntos mirarán y todos nombrarán, vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Una granja. ¿Qué es lo que ven? Un molino. ¿Qué es lo que ven? Vacas. ¿Qué es lo que ven? Un tractor. Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes columpiar, tan alto como tú quieras. En el parque te puedes columpiar y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque te puedes deslizar, tan rápido como tú puedas. En el parque te puedes deslizar y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque la carreta podrás rodar, tan rápido como tú puedas. En el parque la carreta podrás rodar y así te divertirás. Vamos juntos al parque hoy, jugaremos con emoción. Estaremos afuera y bajo el sol, habrá mucha diversión. En el parque la cometa podrás volar, tan alto como tú puedas. En el parque la cometa podrás volar, tan alto como tú puedas. En el parque la cometa podrás volar y así te divertirás. Vinimos juntos al parque hoy, y jugamos con emoción. Estuvimos afuera y bajo el sol, tuvimos mucha diversión. Mamá es la mejor en toda situación. Mamá es la mejor, ella es mi adoración. Si me lastima al caer, si me lastima al caer, me ayuda a calmar. Porque me da un beso y así vuelvo a jugar. Mamá es la mejor en toda situación. Mamá es la mejor, ella es mi adoración. Siempre encuentra tiempo para así poder jugar. Y si ella está ocupada, no me deja de amar. Yo adoro ser su madre. ¿En serio? Así es. Me llenan siempre de alegría. Son los mejores chicos y chicas. ¿En serio? Así es. Yo los amo. Mamá es la mejor en toda situación. Mamá es la mejor, ella es mi adoración. Porque si tengo hambre, ella me aliviará. Con su rica comida que me encanta saborear. Su madre es la mejor, en toda situación. Su madre es la mejor, ella es mi adoración. Se ríe de mis chistes, aun si malos son. Juntos siempre bailamos, pues es nuestra canción. Yo adoro ser su madre. ¿En serio? Así es. Me llenan siempre de alegría. Son los mejores chicos y chicas. ¿En serio? Así es. Yo los amo. Mamá es la mejor en toda situación. Mamá es la mejor, es nuestra adoración. Siempre nos cuida mucho, nos da todo su amor. La mejor de todas y es nuestra mamá. La mejor de todas y es nuestra mamá. La mejor de todas y es nuestra mamá. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Te vas a enojar, el ceño fruncirá. Y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. No te esperarás, lo que va a pasar, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Vas a enojar, vas a enojar, vas a enojar, vas a relucir, la ternura en ti. Al sonreír, al sonreír, al sonreír, al sonreír. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Te divertirás, al rostro se imitar. Con la expresión, tú imitarás, y a todo el mundo divertirás. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Amo su cola y su nariz. Si el día es gris, me hace feliz. Ven, Bingo, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Sé que si él pudiera hablar, diría juguemos a atrapar. Bingo, atrapa, buen chico. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, su nombre es Bingo. Tengo un perrito, él es muy lindo. Cuando me estoy sintiendo mal, él me apoya, es genial. Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh, sí, señor Su compañía es la mejor Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará Con ramas flotará El segundo de los barcos con ramas flotará Y así él navegará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Es de hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, el mar, el mar El lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón, va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar, no podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá Vamos por el mar, vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar Vamos por el mar, vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón, a salvo del cañón El tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar Vamos por el mar, el mar, mar, mar ¡Vamos por el mar! ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su corita ¿Dónde puede estar él? ¿Ja ja ja ja? ¡Ja ja 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 ja! ¿YE defense ser tu corita! ¿Hm? Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán Se cerrarán y abrirán Se cerrarán y abrirán Por toda la ciudad Y el parabrisas limpiará Limpiará, limpiará Y el parabrisas limpiará Por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear Parpadear, parpadear Las luces del bus van a parpadear Por toda la ciudad Y el claxon muy fuerte Sonará, sonará, sonará Y el claxon muy fuerte Sonará por toda la ciudad Y el motor del bus hace rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum Y el motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Y los pasajeros saltarán Y los pasajeros saltarán Saltarán, saltarán Saltarán, saltarán Y los pasajeros saltarán Por toda la ciudad El bebé llorará Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua El bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá Por toda la ciudad El papá con calma les dirá Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti El papá con calma les dirá Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por toda la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? 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 Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí, cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí, cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante Yo no soy muy elegante Ni tengo un carruaje Si estás aquí, cerca de mí Tú siempre serás feliz Lila, 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 dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Si enloquezco por todo tu querer Mami, mami Sí, JJ Hoy mi rodilla lastimé Duele, mami Duele, mami Oh, G, ay Haz que se me pase ya Ya, ya, bebé Está bien Tu gran dolor Yo aliviaré Y con amor Y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Sí, yo, yo Al correr golpeé mi pie Duele, mami Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Mami, mami Sí, tom, tom Raspe mi codo al caer Duele, mami Au, chi, au Haz que se me pase ya Ya, ya bebé, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Cielo, cielo Sí, mi amor Con el martillo me lastimé Duele mucho ¡Au, sí, ah! Haz que se me pase ya Ya, ya papi, está bien Tu gran dolor yo aliviaré Y con amor y un beso acá Tu malestar se va a esfumar Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer A veces juego con un juguete A veces juego con un amigo Pero cuando estoy aquí Con mi caja juego a imaginar Esta caja es un caparazón Que está descansando en mi espalda Escondo adentro mi cabeza de tortuga Salgo solo a almorzar Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un gran bongo Lo golpeo para tocar una canción Voy tap tap y voy boom boom Toco y canto con mucha emoción Esta caja es genial Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Esta caja es un auto de carrera Suena su rugido al andar Peckles es el piloto genial Y yo soy quien lo hace sonar ¡Zum! ¡Vrum! ¡Hay una mariquita cruzando la calle! Esta caja vamos a reciclar Pero mientras siga aquí Cerraré los ojos y pensaré En las cosas divertidas que podría hacer Estas cajas se van a reciclar Pero mientras sigan aquí Cerraremos los ojos y pensaremos En las cosas divertidas que podrían hacer En las cosas divertidas que podrían ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el primer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el segundo patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el tercer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el cuarto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Cinco patitos la calle cruzarán Y el quinto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los datos debes ver Toma mi mano y a los datos debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Ya todos saben que deben esperar Ellos dicen no La luz roja está Pero si está verde puedes avanzar A ambos lados hay que ver Porque responsable tú debes ser No, la luz roja está No, la luz roja está ah uah y y y y e y y y Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ahora más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza ombro rodillas y pies rodillas y pies Cabeza ombro rodillas y pies rodillas y pies Cabeza ombro rodillas y pies rodillas y pies Hombros bonitos no champion en la nariz Cabeza ombro rodillas y pies rodillas y pies ¡Mucho más rápido! No, 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 no Es muy rápido Mejor despacio Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Rodillas y pies Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Ella hoy vendrá para jugar. Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Nos sentaremos y esperaremos por nuestra... Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. Saben quién es ella, ama correr y su rueda hacer girar. Ella rueda y rueda, rueda y rueda, corre sin parar. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Muy suave es su piel y chilla junto a ti. Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean. Con sus pequeñas patas nos hace muy feliz. La luz, la luz, la debes apagar. Sí, 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 yo la apagaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Des, des, Teddy la apaga también. Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Basura, basura, hay que reciclar. Sí, 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 yo la reciclaré. Bien, 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 tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, las recogió, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Agua, agua, no hay que malgastar. Sí, 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 no la malgastaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Ves, ves, el mono también te ayuda. Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Guau! Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar. Sí, 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 yo lo rehusaré. Bien, bien, tenemos que ayudar. Sí, 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 me encanta. ¡Uh! Ves, 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 el ratón también. Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. Un árbol, un árbol, vamos a plantar. Sí, 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 lo vamos a plantar. Bien, 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 amamos ayudar. Sí, 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 lo amamos. ¡Uh! Ven, ven, a Teddy le gusta también. Un, dos, tres, lo plantó, lo ven. Sí, 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 la tierra hay que salvar. Ayudar, nos gusta agua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ver el video!